¿Cuánto invierte, Enrique, la ciudad en cultura? Mirá, esa es una cifra compleja en términos del presupuesto, compleja por cómo se compone. Porque yo te puedo decir que el presupuesto de la ciudad en materia cultural es más o menos 4 mil millones de pesos, es muchísimo dinero. De hecho, es equivalente más o menos al presupuesto nacional. Es lógico porque Buenos Aires es por lejos el distrito que más recursos dispone para la cultura porque es una ciudad, en términos relativos, es lo que nos piden los vecinos y a nivel nacional, por supuesto, hay muchísimos otros desafíos más allá de los esfuerzos crecientes que se están haciendo en esa materia. Pero el dato más relevante no es sólo el presupuesto de cultura porque en realidad hoy las políticas culturales se pueden ver en distintas áreas dentro del gobierno y está bien que así sea porque la cultura es un factor transversal. Pensemos, por ejemplo, el espacio público. Cuando uno piensa en el espacio público, los esfuerzos que estamos haciendo para arreglar las plazas, para que el espacio público sea un lugar de encuentro, es también una decisión cultural. Porque, de hecho, no sólo tenemos cultura en el espacio público, desde anfiteatros, el anfiteatro en el Parque Centenario, o el autocine con su programación gratuita, o el Recoleta que tuvo todo el verano programación en las plazas, sino que es más parte de una concepción de cómo pensamos la ciudad. Una ciudad a escala humana es una ciudad donde uno trabaja, estudia, se divierte en una zona geográfica próxima y donde el espacio público es el espacio donde nos reconocemos como iguales. Entonces, todas las actividades que hacemos en otros ámbitos son parte también de este presupuesto. Nosotros calculamos que sumando todo lo que invierte la ciudad en cultura y más allá del propio Ministerio de Cultura, estamos cerca del 3% del presupuesto. Es mucho. Apuntamos, por supuesto, a ir superando esta inversión, pero es mucho. En realidad el 3% es el presupuesto del Ministerio. Y por encima de ese 3%, yo calculo que estaremos, sin ninguna duda, alrededor del 5 o 6% cuando uno toma al resto de las áreas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!